Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el experimentado brasileño Felipe Massa. Bueno, como sabemos, Felipe Massa ahora se plantea seguir en Williams para la temporada 2018, porque el piloto brasileño asegura que el desarrollo de los monoplazas de ahora es ahora, bueno, mucho más agresivo, son mucho más veloces los monoplazas de este año 2018. Y bueno, les deseo suerte Felipe Massa para que continúe la Fórmula 1 en 2018 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.